Hola hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Soli, bienvenida una vez más al canal. En esta ocasión sí, traemos nuevo look. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Otra vez tengo el cabello azul, otra vez soy un pitufo. Tú sabes que yo no necesito unos lentes así como con una super graduación. Yo más que nada necesito unos lentes preventivos, pero ahora un poquito de lejos, pero un poquito. Todavía no necesito mucho aumento, pero más que nada el octavo... ¿Ese? ¿El oculista? Bueno, el doctor que se encarga de cuidarte los ojos, a mí me ha recomendado, como yo sufro de mucha resequedad y de ojos rojos, a mí me recomendó que empecé a utilizar lentes de protección, es decir, lentes con filtros UV y filtros para las luces, para estar sentada en la computadora tanto tiempo y esas cosas. Esos son unos lentes de protección. O bueno, así es como que yo más o menos lo entendí, ¿no? También son lentes para vista cansada. Entonces, me recomendó que empezara con esos para que yo no tuviera tantos problemas más adelante con mi vista. Más que nada porque sabes que yo o estoy grabando con estas luces, o estoy mucho, mucho, mucho tiempo frente a la computadora, entonces eso, quieras que no, nos resecan los ojos, nos los ponen rojos, nos cansan los ojos, nos los inflaman y se ponen todos pesaditos y demás. Entonces, para evitar una situación más complicada más adelante, le hice caso al oftam... 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 oftamólogo? ¿Sí se dice así? Y, hagan de cuenta que como anillo al dedo firmo, me mandó un correo en el que me dijo que si me habían gustado mis lentes anteriores, que son, de hecho, estos que tengo aquí todavía, porque la verdad es que los utilizo, y los utilizo bastante, estos moraditos que ya te enseñé en un video anterior, me dijo que si me habían gustado estos, ellos me querían mandar otros para que los siguiera probando un nuevo modelo, por decirlo de alguna forma, para que yo se los recomendara, solo si me gustaban. Me gustan. La verdad es que me gustan. El modelo es un poco diferente, y como es el armazón, a mí particularmente no me gusta mucho el dorado, pero tengo que decir que en estos lentes, en particular, me gusta. Me gusta la combinación, me gusta cómo se ve el rosita, cómo se ve el dorado, me gusta cómo se ve en mi piel, hace que no me vea tan pálida. Ahora, en comparación con los otros, este armazón es más como de metal, sí. No estoy diciendo que unos sean mejor que otros, de hecho, la calidad es bastante, bastante buena, en cuanto al armazón es bastante, bastante bueno. Y algo que a mí me gustó de volver a colaborar con Firmo, es que puedes obtener dos pares de lentes por el precio de un solo par. ¿Cómo puedes obtener estos beneficios? Lo único que tienes que hacer es abrir el link de acá abajo, que te voy a dejar en la descripción del video, y que te va a estar apareciendo acá abajo, para que tú vayas directo a la página, y ellos sepan que te tienen que respetar esta promoción. Eso fue lo que a mí me dijeron, aquí te dejo todos los links. Algo que a mí particularmente me gusta mucho de esta página, es que no solamente se preocupan por mandarte los lentes, sino por darte un servicio más allá. ¿A qué me refiero con esto? Es que tú tienes que cuidar tus lentes, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo no todo el tiempo los traigo puestos. Entonces, ellos te mandan un armazón, un armazón no, un estuche, que es bastante, bastante durito. Es de estos, como de plástico, cartón, no sé, es algo muy, 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 muy duro, que la verdad es que aguanta bastante, bastante bien las caídas. A mí la verdad es que los lentes me los ha salvado bastantes veces aquí adentro. Y en caso de que se llegaran a aflujar, o se llegaran así como a soltar algún tornillito, o alguna protección de estos de la nariz, te mandan su repuesto. Cada par viene con su herramienta, y sus repuestos de estos de protección de la nariz. Es simplemente mi opinión, es una recomendación. Y estamos tanto tiempo frente a una computadora, frente a una tablet, frente al celular, este, incluso en la calle, con la radiación que hay y el calor que hace, pues todo eso te llega, todo eso te afecta. Yo la verdad es que no necesito aumento como tal, pero los rayos sube, y los rayos y la luz de la computadora me está lastimando muchísimo. Había días en que yo me iba a acostar con los ojos hinchados, súper rojos y súper, súper, súper resecos por el esfuerzo. Y la verdad es que desde que estoy utilizando estos, gracias afirmo, la verdad es que gracias a ellos es que he sentido un cambio. Se escuchó muy a informercial, disculpen por eso, pero sí he notado un cambio en mis ojos, en cómo me siento al final del día con respecto a mis ojos, cada vez que sí hay un cambio importante. Y además de todo, es que me gustan, ¿sabes? Estos lentes realmente me gustan, porque los escogí en base a algo, en base a mi tipo de rostro, porque ahí en la página tienes opción de escoger en base a tu tipo de rostro, en base a qué distancia hay entre pupilas, si tienes los ojos más juntitos, más separados, o sea, te dan un montón de opciones, de tipos de lentes que puedes escoger para que se te vean bien, para que te veas bien. La página, es algo que tengo que comentar, porque creo que algunas de ustedes me lo han preguntado, la página solamente está en inglés, pero la puedes traducir a través del navegador de Google, Google tiene su traductor, también lo tiene Mozilla, Internet Explorer, la verdad es que no sé si lo tiene, pero si te descargas el Google Chrome, lo puedes traducir fácilmente. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido, si te gustó el video, no sé por qué lo hago así, pero si te gustó el video, por favor déjame tus deditos arriba, que de verdad me harías muy, 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 muy feliz. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y activa la campanita para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Adagascar. Ya sé por qué es un mapa. ¿Por qué hacen envíes internacionales? Pueden creerlo, me acabo de dar cuenta. Ahora sí, ya me voy. Bye.